¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! ¡Bienvenidos a tu magazine espiritual! Muchas veces nos preguntamos ¿por qué me sucede lo mismo? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué estoy triste todo el tiempo? ¿Me pongo iracundo, obsesivo? ¿Es que soy distinto? ¿Es que quizás vengo con una información energética o espiritual diferente? ¿O es que todo esto viene heredado por lo que percibí como bebé como estaba allí acurrucadito en el vientre de mamá? Pues todas las anteriores. Y hoy vamos a tratar ese tema. Una especialista que me encanta tenerla aquí en nuestro país, Isbeth Montero, que nos va a hablar de esa relación de nosotros, los seres humanos, con el espíritu y cuando estábamos en el vientre de mamá. La vibración de hoy es la vibración del número uno, la conexión con tu ser, ese yo soy, lo que viene a formar a través de tu alma esa misión de vida. Y el color es el color dorado, esa lluvia de información que va a través de nuestro ADN espiritual, que va a través de nuestras células, pero también de nuestra alma. Es que somos niños índigos, niños arcoíris, es que toda esa información estaba en nuestra vientre. Quizás tenemos ese recuerdo de vidas pasadas, eso y más hace que nosotros nos consideremos seres de luz, pero ¿podemos digerirlo? Hoy vamos a aceptar lo que somos y de lo que estamos hechos. Haz una respiración profunda, conecta con ese brillo, con esa luz dorada y reconoce tu ser. Reconozco mi alma, reconozco mi ser con lo que yo soy. Reconozco mi alma, reconozco mi ser con lo que yo soy. Si tú eres, yo soy, cada uno es un ser individual, perfecto y completo a través de este viaje llamado vida. La rueda zodiacal ya está activa y como siempre te voy a dar las recomendaciones que todos queremos en nuestro día a día. Vénganse conmigo y felicidades, bendiciones y muchísima luz para los cumpleaños de este día. En una recomendación perfecta para ti, ¿qué me dicen las cartas si hoy estás dándole esa nueva vuelta al sol? Debes trabajar muchísimo esa ruptura del corazón, los sentimientos y lo que estás tratando de sanar a través de las heridas del alma. Sobre todo, en los últimos tres meses, estás conectado con una marca allí que quizás puede ser de deslealtades, que quizás puede ser de parejas que se rompieron o de algunas cosas relacionadas con la desconfianza. Si eres el cumpleañero del día, trata en lo posible de buscar algún tipo de herramienta y terapia para sanar toda la conexión, los recuerdos y las experiencias a través de las situaciones de pareja. Y verás que en este primer semestre ya ese es un capítulo que comienza a sanarse. Como se los dije anteriormente, cumpleañero del día, busca cuál es la historia de la conexión de tu mamá, de tu papá, cómo fue esa relación que pasó al venir al mundo. Y verás que en el primer semestre comienzas a descubrir una parte de ti súper positiva que te lleva al punto que necesitabas para sanar todas y cada una de las relaciones de pareja. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, en este instante las energías me hablan de decaimiento, me hablan de preocupación y hablan sobre todo de hostilidad. Este es un momento en el que no debes ver lo que falta. Debes conectarte con esa parte positiva que todo el tiempo se te está diciendo. Puedes tener ese consejo magistral de un amigo, el apoyo de la familia, y no te estás dando cuenta, Tauro, aquí y ahora estás enfocado en lo que no has podido lograr. Esta es una invitación a través de estas energías para que le des en este momento un cambio, un giro inmediatamente al pensamiento y que digas, bueno, en el tiempo perfecto se dará, yo soy creador de esta aventura, de ahora en adelante sigo produciendo. O sea, no dejes que esa capa caída te siga dando vuelta a través del pensamiento. Para ti, si eres del signo de Tauro, yo te recomiendo conectar con algún tipo de incienso, como los inciensos de Yagra o de Copal, todo eso que se trabaja desde la madre tierra para que siempre conectes a través de la provisión divina y de todas y cada una de las cosas que nosotros somos merecedores. Pero cambia la actitud y recuerda que comienza a cambiar todo lo que está alrededor. Virgo, Virgo, a través de la carta del sumo sacerdote, tú te vas a poner a comparar los pro y los contra. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Es como hacer en este instante una lista de intenciones, donde vas a decir, lo tomo, no lo tomo, que me traes todo de bueno o me quedo en donde estoy. Aquí la manifestación es, piénsalo un poco más, no tomes toda vía, ningún tipo de decisión que te haga perder tu zona de confort o de seguridad. Para Virgo, en estos momentos es, espérate, ya va, con calma, con paciencia. La aventura del 2024 apenas está comenzando. Y si puedes limpiar un poco esa energía que hay alrededor, sobre todo al finalizar el día, sería excelente. Como sacar el polvo de la mente que no te deja ver y que solamente te dice, haz, haz y haz. Espérate un poquito si eres del signo de Virgo y a final de mes ya todo va a estar mucho más claro. Límpiate con algún incienso de copal, de llagra, que te traiga toda esa energía de la madre tierra y te ponga un poco más sabio de lo que eres en este momento. Capricornio. Capricornio en este instante consigue bienes materiales, pero no bienes materiales del cash o el dinero que tengo en efectivo en el bolso, en la cartera. Es que consigo la herramienta, es que consigo a lo mejor el papel, el electrodoméstico, el aparato que necesito. Eso te va a ayudar súper en lo que quieres hacer, sobre todo los primeros cuatro meses del 2024. ¿Qué pasa aquí? Que puedes verte tentado a decir no, mejor no, mejor no compro esto, no lo adquiero, lo dejo atrás, me da miedo no poder reunir el dinero. Te cuento Capricornio que aquí las cartas me están diciendo, atrévete a hacer esa inversión de ese aparato, esa medicina, esa herramienta o lo que necesites, porque más adelante la vas a necesitar para seguir haciendo tu producción de dinero. ¿Qué debes hacer? Cerrar los ojos, atreverte, invertir y limpiar las energías. Puedes hacerlo con incienso de llagra, puedes hacerlo en este momento con cualquier incienso de copal y definitivamente después del mes de abril te vas a dar cuenta que es la mejor inversión que has hecho, incluso arrancando 2024. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, la carta del mundo te pone activo en estos momentos para imaginarte haciendo como un viaje o un traslado de manera rápida, así como flash, como de un momento a otro. Y si te digo que vale la pena en esos tiempos que rompas las rutinas, que el día de hoy salgas de los horarios, que te muevas hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque consigues algo que te trae muchísima alegría si se trata de una entrevista de trabajo, algo que sale a último momento. Mira, se puede hablar hasta de casting o que te tomen como prueba o como modelo para algo, la figura. Y es un dinero extra que vas a poder ganar si eres del signo de Géminis. Esto es algo completamente loco, completamente inesperado, que quizás tenías el gusanito, pero no habías podido conectar. Hoy es un día perfecto para atreverte a hacerlo, porque mira que la energía de la aventura va muy bien. Además de toda esta carta tan maravillosa, puedes activar tu buena vibra, Geminiano, que me gusta mucho en este día, y siempre con inciensos de llagra o con copal. Eso te va a poner en acción absoluta. Libra, a través de la carta del sol, la energía de la fertilidad está sumamente activa. Si nuestros amigos de Libra en este instante lo que quieren es ser padres, bienvenido sea. Es un tiempo perfecto, es un tiempo creador, pero te voy a decir algo, Libra, si no quieres ser padre en este instante, trata de cuidarlo y utiliza la energía del sol para darle movimiento a algo relacionado con la creatividad y la abundancia. La carta del sol te dice desde este instante, comienza a ver otras opciones para que veas que poco a poco vas a ir cambiando el entorno y vas a llegar a la persona que te va a hacer ganar dinero, pero también puedes conseguir a la persona que te va a ayudar a ser padre. Tú decides cuál es la energía. Conecta con inciensos de llagra o con copal y sobre todo disfruta el momento de creación. Acuario. Los acuarianos a través de la carta de los amantes van a estar hablando muchísimo de sus relaciones personales que no las veo tan bien aspectadas, pero tú no puedes dejar de hablar, de conversar, de expresarte, de decir lo que pasó, esos momentos de intimidad con los amigos, con la familia, donde necesitas desahogarse. En estas próximas horas, los acuarianos necesitan sacar, 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 sacar. Esto no va a ser una decisión definitiva con los temas de pareja y durante una semana todavía le vas a estar dando vuelta en el asunto. Te voy a recomendar, si eres del signo de acuario, tratar de buscar algún tipo de terapia del árbol familiar donde puedas limpiar la relación que vivieron mamá y papá, tu mamá y tu papá, para que no se te siga repitiendo a ti en este plano. Limpia toda la energía de lo que está pasando en el presente con el pasado y puedes utilizar inciensos de llagra o copal. Me voy un corte y de regreso, signos del elemento agua y signos del elemento fuego. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, puedes estar hoy con algún tipo de malestar y mira que está relacionado con los dientes, con la boca, con la tensión. Sabes que cuando nosotros trabajamos esto a través de la biodescodificación y así me salen las cartas, estar a la defensiva, tengo que mostrar los dientes y apretarlos como ese perro rabioso que muestra los dientes para que no se le acerquen o para decir, cuidado, no te metas conmigo. Nuestros amigos de cáncer el día de hoy pueden tener esa actitud y pregunto por qué y es porque puedes estar percibiendo la visita, la intención, esa conexión de alguien que en algún tiempo se fue, trabajó contigo, un proceso súper doloroso a través del abandono y en este instante no quieres ni que se te acerque porque vas a sentir que debes defenderte otra vez. Si eres del signo de cáncer, limpia toda esta energía con inciensos de llagra, con copal, saca la rabia, pon límites y no dejes que estos ciclos comiencen otra vez a ganar ese protagonismo tan doloroso que viviste en algún tiempo. Escorpio. Los escorpianos el día de hoy van a estar al servicio de otras personas. Realmente este día no van a tener tanto, tanto, tanto movimiento para ustedes mismos, vas a ayudar a otros, vas a utilizar el horario, invirtiendo el tiempo en la familia, en los amigos, en el trabajo, pero mira qué buena carta, sale la carta del 7 de copas y es una carta maravillosa que trabaja a través del sentimiento, del amor, del servicio, de la espiritualidad y de la fe. A lo mejor, Escorpio, esto no te hace ganar tanto dinero, pero sí te vas a sentir súper bien con el servicio que estás prestando. Como siempre les digo, hacer bien sin mirar. A quien pídele al cielo que bendiga cada uno de tus actos. Hay una energía bien linda hoy para los escorpianos cuando se hacen las cosas desde el corazón. Actívalo con un poco de incienso de llagra, de copal y da las gracias en casa cuando llegues. Pisces, Pisces, la carta del emperador es una carta de presencia, es una carta en el que tú te sientes con todas esas energías muy bien aspectadas y en este instante solamente el hecho de que abras la boca, de que te comuniques y de que llegues a un lugar se va a hacer sentir. Para los piscianos, mira, esta es una energía que te dice es tiempo de vender un producto, es tiempo de ofrecer tus servicios a otros, es tiempo de enviar currículos, es tiempo de decir yo quiero entrar a ese equipo de trabajo, de hacer otras cosas, esas ideas que te hacen sentirte muy cómodo profesionalmente y a través de la comunicación están espléndidas en este día, Pisces. Aprovecha desde hoy y todo el fin de semana para pulir muy bien lo que quieres hacer y que luego puedas ganar ese dinero o ese puesto que estás buscando. Puedes activar con inciensos de yagra, puedes activar con copal porque te sale súper poderoso desde hoy y la próxima semana. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, Aries, el día de hoy comienza muy bien, termina un poco alterado y es que de la nada te puedes ganar a una persona que te dices cosas que no sabes ni de dónde lo sacó. Aries, cuídate de esas habladurías, de chismes y de comentario. ¿Por qué? Porque desde hace tiempo te vienen llegando, tú no le has prestado atención y hoy puede ser que llegues a casa, al lugar de trabajo o X y te echen la culpa de algo completamente desquiciado, algo que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué pasa aquí? Deja esa explosión, deja que pase el reclamo y luego actúa así como dice la carta del juicio, con justicia, con equilibrio, con paz, con palabra, con carácter, ey, ya va, esto fue lo que pasó, lo aclaras y cierras ese punto inmediatamente. Hoy puede ser un día que comienza muy bien, termine medio extraño y mañana es cuando recibirás esas palabras de lo siento, disculpa. Límpiate un poco con copal o incienso de llagra, por favor, para cambiar esas vibras que pueden estar un poco atravesadas el día de hoy si eres del signo de Aries. Leo, Leo, me gusta esta carta, es una carta que te hace hoy ocuparte muy, pero muy claramente de la salud. Ya, nadie tiene que convencerte que la salud es lo más importante y para nuestros amigos del signo de Leo, hoy tomen la decisión o de empezar algo alimenticio, de tomarse una medicina o de pedir una cita médica, pero todo eso va a ser tu prioridad. y sí, cómo no, está perfecto, porque otras personas ya habían podido pintarte la posibilidad y tu respuesta era negativa, pues hoy tomaste conciencia que sin salud no hay nada. Y para nuestros amigos de Leo, el entender que se hacen las cosas a tiempo para ganar salud y evitar enfermedades, hoy se va a hacer notar. Cuando entres en ese estado de conciencia, pides tu cita, toma tu medicina, límpiate un poco con Yagra y con Copal y recuerda la palabra clave, yo soy, yo soy salud, yo soy amor, yo soy prosperidad. Sagitario, Sagitario, la carta de las de espadas es una carta muy positiva, pero depende de cuál es la otra carta que está a su lado y esta no me encanta. Para Sagitario, en este instante el enfrentarse a energía femenina no está muy bien. Cuídate de esa energía femenina que puede ser muy posesiva, que puede ser muy celosa, que hayan personas, a mí no me encanta tanto estar hablando de envidias y esas cosas, pero que puedan envidiar lo que tienes. Si ves que una mujer malintencionada ahora quiere estar contigo, quiere estar todo el tiempo pegada de ti, si eres el signo de Sagitario, apártate un poco para que no te intoxiques tanto de una vibra que veo astralmente muy baja. Imagínate a alguien que te chupa un poco, imagínate a alguien que está todo el tiempo detrás de ti o que vive tan negativo y haciendo cosas un poco oscuras alrededor que tú te puedes sentir cohibido. No te vayas hacia ese lado y recuerdas que tú eres esa parte de la luz. Entonces, disimuladamente vete apartando que es la recomendación que te dicen corta de raíz, tallo y semilla cualquier conexión energética astral o vibracional con malas vibras. Límpiate también con incienso de llagra o con copal. Eso te va a ayudar a cambiar pero el nivel de conciencia de lo más bajo a lo más alto. Gracias a Dios. Ya le di la vuelta a la rueda zodiacal y tengo hoy como invitada a Isbeth Montero, terapeuta, que nos va a hablar cómo es esa relación desde que estamos en el vientre de mamá y lo que nos sucede hoy en día. ¿Será que repetimos algo, recogimos algo o hay algún tipo de conexión espiritual? ¿Te pasa? No te pierdas esta entrevista. Muchas veces nos preguntamos por qué este miedo, esta fobia, esta situación de pareja, esta situación de dinero, las cosas no me salen bien, los conflictos me persiguen y hasta las enfermedades. En algún momento hemos estudiado si lo que nosotros estamos viviendo como adultos está allí incluido el tema de cuando éramos bebé. ¿Recogimos alguna herencia o esa impronta quedó en nosotros trayendo una información quizás no tan positiva de cuando estábamos en el vientre de mamá? ¿Qué te está pasando ahora en tu vida y cuál fue el sentimiento, la situación que vivió mamá y ahora tú no sabes ni siquiera qué hacer? ¿Lo tienes consciente? Hoy nuestra invitada está aquí en Venezuela en el estudio, ustedes ya la conocen, Isbeth Montero, nos dio muchísima guía a través de esa temporada del COVID y a distancia hablábamos de este tema y hoy particularmente como terapeuta, como dula y yo creo que como mujer has vivido esta situación detrás de cada terapia, detrás de cada enfermedad, ruptura o emoción, hay una relación de conexión de cuando estábamos en el vientre de mamá. Bienvenida. Hola, gracias. Feliz de estar aquí contigo y compartiendo pues todo este tipo de actividad tan importante relacionada justamente con lo que acabas de mencionar. Y sí, ciertamente todo está conectado. Desde que estamos dentro del vientre materno nosotros ya traemos una información precisa, única, exclusiva y totalmente importante para trabajar. El tema es que la mayoría de nosotros no lo sabemos, no lo conocemos, probablemente dentro de nuestra historia familiar ni siquiera hemos mencionado, hemos hablado, hemos comentado qué sucedía, qué sucedió, qué pasó con mamá, con papá, cuando estaba embarazada, qué sucedió alrededor, cuáles fueron los procesos que se vivieron y si a eso le agregamos no solo lo que vivió mamá y lo que sucedió con mamá, sino que si igualmente le agregamos todo lo que puede haber estado sucediendo a nivel del tiempo, la época y las energías, pues cantidad de cosas van a cambiar. Eso no está relacionado nada más con lo que viven los niños, no importa la edad que tengamos, el género o la situación que estemos pasando, siempre tenemos una información de mamá. Siempre. 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 A ver, una de las cosas más importantes que cada uno de nosotros debería conocer o quizás la primera información que todos deberíamos tener a mano es ¿qué pasó cuando mamá estaba en gestación o en el embarazo de mi historia? Ok. ¿Sí? Si nosotros sabemos qué sucedió durante esas nueve meses, durante esas cuarenta semanas, qué pasó con papá, trabajaba mamá, no trabajaba mamá, estaba en alguna circunstancia o alguna situación importante, laboral, familiar, alguien murió, se separaron, no se separaron. Si nosotros conocemos toda esa información, lo primero que vamos a tener a mano es parte de lo que va a estar ocurriendo en ese ser, no sólo por lo que mamá pensó, no sólo por lo que mamá sentía, no sólo por lo que mamá hacía, sino fundamentalmente cómo se da toda esa relación desde el cordón umbilical, desde el nacimiento con bebé, desde esos primeros meses de nacido y desde los cero hasta los siete años. Te doy un ejemplo, una persona que dice, yo siempre he tenido una relación horrible con mis parejas y es que, bueno, la familia no me quiere, es que es infiel, es que yo mantengo a la pareja, me es desleal, mentiroso, equisituación, que se escucha en el día a día y después tuvo otra pareja y volvió a pasar lo mismo y se repite una, dos, tres, cuatro veces. Debo ir atrás y pensar, averiguar qué pasaba con mamá y papá y además cómo trataba ese entorno en esa relación. Allí yo puedo conseguir una información completamente liberadora y sanadora. Totalmente, vas a observar, reconocer, identificar y sobre todo concientizar porque probablemente en esa historia de repetición de que me siento rechazada, de que siento que hay problemas de lealtad o de fidelidad, lo que vas a encontrar es qué sucedía con papá, qué sucedía con mamá, cómo mamá estaba recibiendo toda la información en cuanto a lo que ella estaba viviendo en el entorno y cómo eso afectaba directamente a bebé. No solo porque lo tienes en conexión a nivel del cordón umbilical, sino es que todas las vibraciones que mamá está percibiendo en ese momento las haces conscientes. Cuando puedes mirar atrás, saber qué sucedió allá atrás, identificar que probablemente entre papá y mamá hubo algún conflicto de fidelidad y mamá vivió el miedo, el temor, la rabia, la angustia porque recuerda que durante la gestación nuestras hormonas están totalmente diferentes a como están normalmente. Por lo tanto, estoy más sensible, probablemente estoy un poquito más intensa como dicen por allí o hay características de mi comportamiento que están totalmente distintas. Y todo eso junto con lo que ha sucedido con papá o con mamá, más lo que sucedió con los abuelos, más lo que sucedió con los bisabuelos, todo trae información. En el caso en la que una persona no tenga esa información porque me abandonaron, porque murieron mis padres, porque soy adoptado, porque no sé qué pasó simplemente y no quieren hablar del tema y clausuran por completo el poder abrir esa puerta, desde el sentir una persona puede sanar esas situaciones. Claro, porque, a ver, hay distintas formas de hacer el abordaje, bien sea a través de una reprogramación infantil, bien sea a través de un estado específico que se hace a través de una conexión terapéutica donde viajamos hacia el momento de la infancia o viajamos a qué ha podido suceder en esa faceta de gestación y puedo identificar en ese sentir qué es lo que está activando una emoción que me puede estar llevando a repetir una conducta y si repito la conducta evidentemente que hasta que no lo pueda traer a conciencia plena lo voy a seguir generando como acción de vida. Puede ser ese ejemplo en el cual me conectábamos con lo que es la parte de pareja pero, en el caso del dinero me cuesta tomar decisiones, empiezo a procrastinar, empiezo a decir no valgo para nada o que toda la vida quise, no sé, ser médico y resulta que nunca pude estudiar porque me sacrifiqué por otros. Esa misma relación está conectada con el embarazo, con la gestación, con el nacimiento o allí influye un poco más la energía incluso de papá. Acuérdate que toda la energía bien sea de mamá o de papá trae ya una acción específica en todo ser humano. Si bien trae una acción igualmente a razón a razón de esa vivencia sea a nivel de el ámbito prosperidad, sea en el ámbito salud, sea en el ámbito relacionado con la acción como tal de mi cotidianidad. Todo está relacionado con cada uno de los patrones que haya podido vivir mamá o papá. En función a eso que ellos hayan vivido igualmente yo lo viví y lo traigo también como elección porque recuerda que en plan divino nosotros escogemos a papá y a mamá y vengo a trabajar justamente ese tipo de acción. Si vengo a trabajar ese tipo de acción entonces justamente cuando hago consciente cuando lo descubro cuando lo miro establezco acciones específicas que me llevan a descubrirlo. Claro, descubrí esa información abro el libro la libero la tomo consciente y trato de accionar como tomando conciencia de ya va yo si merezco el dinero yo si merezco esta relación de pareja yo decido hacerlo distinto gracias mamá y papá por las buenas herencias pero las negativas no las repito o las reprogramo. El tema es que no lo puedes hacer solo porque en función a lo que está sucediendo con nuestro cerebro nosotros archivamos en el inconsciente desde que estoy en el vientre materno si yo archivo toda la información de lo que mamá sentía lo que mamá pensaba lo que mamá hacía yo puedo tener 25, 30, 40 años y no entiendo que me sucede con el dinero y resulta que viene no solo de una historia de papá sino viene de que mamá estaba en escasez total cuando estaba embarazada o no podía trabajar o se sentía dependiente que no lo miro porque no lo tengo consciente solo puedo generar acción puedo generar transformación o puedo generar cambios si lo hago consciente si no estoy en conciencia todo queda archivado en el inconsciente repitiéndolo 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 sin poder llevar a cabo ningún tipo de ejecución que me lleve a transformar esto pasa también hablamos del amor hablamos de la prosperidad pero pasa también a nivel de esa salud ¿no? oye porque me enfermo cada rato porque en mi vida se repite todo el tiempo no sé una cistitis un problema oftálmico algo en los oídos en la boca muscular no sé me quita y una y otra y otra y otra y no tengo ni idea me han hecho todos los tratamientos puede venir algún miedo fobia trauma un shock de un accidente quizás que ni sabíamos que mamá el tercer mes cuarto mes vivió totalmente todas las anteriores todas las que mencionaste y además de todas las que mencionaste resulta que hay un proceso maravilloso que es la epigenética que es que resulta que nosotros nueve meses antes de que ese espermatozoide maravilloso pueda salir de que esa célula perfecta llamada óvulo pueda unirse de manera específica para dar justamente el proceso de la fecundación y la concepción nueve meses antes la carga en energía que traiga ese espermatozoide la carga que traiga ese óvulo ya trae una información ya viene allí entonces no solamente vengo con una carga de ADN de genes específicos a nivel genotípico fenotípico de lo que puede suceder conmigo no solamente vengo con una historia importante a nivel ancestral o a nivel biológico y no te estoy hablando de lo que normalmente nos dicen a nivel médico a hereditario no hay una predisposición y esa predisposición genética va a determinar tú decides si la tomas si no si la desarrollas si la liberas totalmente o si la dejas allí en pausa como diciendo me voy a activar cuando quiera porque tú ni siquiera tienes la conciencia estábamos hablando de los adultos pero que pasa si en este instante te dejo esa pregunta en el aire nosotras como madres vemos que nuestros hijos ya están tomando algunas actitudes extrañas algunas emociones que no son o algún comportamiento que no está dentro de la rutina o dentro de la crianza que tenemos normalmente en casa pueden haber ellos también absorbido lo que nosotros como mamá vivimos porque estamos hablando de los adultos o pueden tener alguna herencia espiritual se relaciona con eso nos vamos a un corte de regreso un tema súper interesante podemos heredar toda esta energía desde el vientre de mamá espiritual física o energética ya volvemos regresamos aquí en esta mañana en tu magazine espiritual y conversaba con Isbeth Montero sobre ese reconocimiento esa herencia de lo que venimos arrastrando cuando estábamos vamos a decir supuestamente inconscientes en el vientre de mamá pero te dejé una pregunta en el aire y es que nosotros como madres podemos ver el cambio nos puede preocupar el comportamiento de nuestros hijos y tú dices pero ya va ¿qué pasa? ¿por qué se comporta distinto? ¿es una enfermedad? ¿es una emoción? ¿tiene algún síntoma no sé de algún trastorno? ¿o es que también se hereda algo espiritual que no tenemos ni idea? por ejemplo niños que son videntes o niños que a lo mejor le hacen honra a sus abuelos que les gustaba todo este mundo que son sumamente inteligentes y nadie los comprende hablábamos del amor la salud y la prosperidad en adultos pero la parte espiritual en nosotros o en los niños? todas también absolutamente todas a ver si estamos haciendo referencia a cada uno de los aspectos de la cotidianidad que pueden ser fácilmente adquiridos no solo por las características celulares no solo por los patrones de comportamiento sino de igualmente esas historias ancestrales pues exactamente igual va esas características habilidades dones virtudes o aperturas que alguno de esos ancestros igualmente tenga dadas a nivel espiritual y cuando me refiero a nivel espiritual recuerda que somos un todo en ese yo soy del que hablabas hace un rato somos mente somos cuerpo somos espíritu y ese espíritu tiene una acción determinante que va igualmente a trascender y si hablamos de esta manera del plan divino de lo que yo elijo pues esa alma no tiene edad y al no tener edad desde muy temprano momento en esos primeros meses donde probablemente no lo voy a reflejar a través del lenguaje la mirada el comportamiento la forma en la que proyecto sabes esos niños que decimos wow pero es que tiene un carisma muy particular son distintos o igualmente a medida que ya van ingresando en el ámbito escolar pues también empezamos a observar esos dones y esos talentos veo cosas siento cosas me comporto distinto hablo del planeta diferente de los seres del alma de la conexión con naturaleza y en este caso te hice la pregunta de los niños y la parte espiritual para ver todos los segmentos que puede cubrir esta herencia pero nosotros también como adultos oye es que yo siento cosas veo cosas y resulta que cuando averigüe mi bisabuela o mis padres creían en esto pero era un tabú eso es heredable es modificable es reprogramable y además también se puede activar si nos da un poco más el interés o canalizar todos todos tenemos la facultad la habilidad la destreza para activar nuestros cinco sentidos no solo a razón de lo que tiene que ver con una característica biológica orgánica sino de igual manera desde esa potencialidad de ese tercer ojo de esa conexión del yo soy entonces cada uno de esos procesos son perfectamente activos trabajados potencializados aparte que estamos en una evolución totalmente distinta probablemente nuestras abuelas no tenían la capacidad de poder proyectar o mostrar todo lo que probablemente nosotras podemos hacer sin embargo hoy día afortunadamente por conexiones o aprendizajes o a la par oportunidades como la que pueden brindar en actividades como esta pues podemos conocer mucho más y darle fortaleza y valor a esa característica innata del ser humano si una persona te dice yo quiero en estos momentos ver que pasa en mi subconsciente porque vivo con miedos con miedos para todo ese adulto o ese niño que llega de la mano de sus representantes cual es la primera acción cual es el primer paso en una terapia como se desarrolla lo primero es identificar que es lo que te ocupa no preocupa que me ocupa que me hace sentir que estoy viviendo una situación que no está brindándome bienestar y fortaleza o no me siento en armonía y en tranquilidad cuando hacemos ese primer encuentro identificamos que es lo que puede estar presente la gran mayoría de las veces está asociado no solo a los miedos sino a la ansiedad a la ansiedad cuando identificamos que no estoy viviendo en el aquí y en el ahora que no estoy viviendo en el presente que estoy viviendo adelantado o estoy ocupándome en todo lo que ya pasó y no salgo de esa información cuando hacemos el primer abordaje luego vamos a trabajar identificando que pasó durante la gestación el primer paso identificar que me está ocupando en ese momento si eres adulto te ayudarán con algunas herramientas si eres niño no te preocupes que hay el acompañamiento también para reprogramarlo aunque ellos lo sepan identificarlo claro pero es que el niño no lo va a poder identificar papá y mamá observan algo sucede algo está presente o un niño en particular hace la conexión con mamá a razón de lo que puede estar viviendo y por supuesto allí el tipo de abordaje es distinto porque vas a abordar a mamá porque necesitas conocer qué pasó con mamá cuando mamá estaba viviendo el embarazo de ese niño perfecto el segundo paso después del reconocimiento conversar con mamá mamá presente maravilloso no está mamá presente en el caso en el caso en el caso de que sea un niño si es un adulto adulto indagar hurgar buscar qué vivió mamá cómo lo vivió mamá qué pasó en la historia de mamá para mamá fue fácil quedar embarazada no fue fácil para mamá era una búsqueda no era una búsqueda para mamá y para papá fue un momento agradable no fue un momento agradable es decir poder tener la historia y al tener la historia tú vas a identificar en ese bagaje que te da la historia de papá y en eso que te da la historia de mamá incluso en el cómo naciste vas a identificar por qué está pasando lo que está pasando incluso con la ansiedad cómo naciste influye el parto natural la cesárea el forcep eso influye cuántas semanas fue inducido o no en cómo veo la vida la ansiedad la tristeza me paralizo o más bien quiero todo rápido lo tengo entendido así totalmente cuando yo estoy en el momento del nacimiento hay una información valiosísima y es la primera gran decisión de todo ser humano es cómo cuándo y dónde quiero nacer lo elige bebé lo elige lo elige desde ese plan divino y desde esa elección se da entonces ese parto por vía vaginal ese parto por cesárea y cómo se da tiene que ver también con que voy más rápido soy más acelerado me recojo y me escondo no quiero salir me abro recuerda que muchas veces no quiero salir porque creo que soy yo quien protege a mamá y si mamá está alterada está angustiada está asustada sí es normal sin embargo si las emociones pueden salir de control bebé se sube y bebé no va a salir yo protejo a mamá yo cuido a mamá y ahí estoy estableciendo patrones de nacimiento que van a ser la primera impronta de todo bebé qué interesante todo esto porque vemos el comportamiento en nuestros niños pero además a medida que tú vas conversando yo como adulto voy diciendo cómo nacía yo no nacía el tiempo yo nací antes sí soy ansiosa en algunas cosas no en todas pero en algunas sí pero voy diciendo oye fui cesárea y desde allí vas relacionando cómo es tu actitud ante la vida y cómo te tomas las cosas cuando eso te hace un poco de ruido comienza a reprogramarlo con este tipo de terapias o con este tipo de información que no solamente llega a ti sino que ayuda a los que están alrededor y a los que siguen delante detrás de ti total cada vez que tú haces un proceso de movimiento donde vas a establecer nacimiento en orden ordenas la historia no estoy hablando en este caso que es maravilloso cuando hablamos de constelación familiar cuando hablamos de trabajo sistémico sí el tema acá en importancia es concientiza cómo se dio tu proceso qué pasó durante tu historia y cada vez que concientizas todo esto lo conoces y allí puedes generar la acción porque lo traes desde el inconsciente y ahí ejecutas cada una de las pautas primer paso me ocupo segundo paso reconozco la historia ya tengo conciencia ese tercer paso dentro de la acción es una reprogramación es una meditación qué se hace lo primero es el encuentro con el niño y ese encuentro es el encuentro con tu primer proceso de vida que es tu niño interior qué sucedió cómo lo contengo cómo el adulto contiene abraza cobija a esa historia de ese niño y desde allí generar a través de afirmaciones a través de meditaciones y sobre todo a través de esa congruencia entre lo que piensas lo que sientes y lo que haces lo que piensas lo que sientes lo que haces y lo que sucedió claro agradeciéndolo porque al final lo elegiste tú claro al final lo escoges tú y esa escogencia te lleva a desde ese plan de tu alma trabajar la conexión de lo que viene para los que están también después de ti incluso si no tengas hijos porque hay personas que dicen bueno no es que yo no soy ni papá ni mamá pero eres tío eres primo estás en una historia familiar y eres tú tienes un entorno y desde tu propio entorno cómo me establezco en una congruencia donde estoy en absoluta armonía tranquilidad calma o paz sabes que en estos días y antes de despedirnos Isbeth alguien me decía ¿por qué no supe de estas reprogramaciones o de estas terapias antes? y yo simplemente le contesté porque tú tampoco tenías la información la madurez ni estabas preparado para dar un paso más adelante no puedes pasar de primer grado a bachillerato en un solo momento este es el tiempo donde ya estabas preparado para reprogramar ¿sucede lo mismo con estas terapias? totalmente cuando el alma está lista todo el universo va a confabular de manera perfecta para llevarte al lugar con el terapeuta con la actividad o incluso con el proceso con el que vas a brillar muchísimo mejor en torno a lo que estás viviendo cuando el alma está lista suceden n cantidad de procesos donde el universo confabula de manera perfecta y llega la información por todos lados aunque en este instante ustedes no tengan la historia de eso que sentía mamá o de eso que estaba pasando en la vida de papá incluso en la familia Isbeth si quieren información si quieren que los guíen un poco porque están perdidos con sus niños o ustedes mismos con los que les está pasando en la vida y no sé ni siquiera cómo averiguar qué pasó en la vida de mi mamá ¿por dónde te contactan? igual por las redes arroba Isbeth Montero allí van a encontrar toda la información incluso consiguen el nombre de conexión mamá bebé y Dula porque justamente qué ideal poder trabajar toda esta historia incluso antes de quedar embarazada cuando estoy embarazada o más allá siendo ya mamá y papá siendo ese adulto perfecto y maravilloso que eres hoy en día mil gracias yo quiero que me prometas que vas a estar aquí físicamente otra vez en este estudio pisando suelo venezolano y si no que hacemos una conexión a distancia porque esto funciona así es chócala chócala mil bendiciones a ustedes en casa recuerda que honrar a la familia es parte de tu ser y por supuesto eso te convierte en lo que eres eres un ser único eres un ser de luz chao chao y si no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.